...de cachetito mamá con esto que sale y dice vas a ver... ...recuerdo el momento en que te conocí, también el beso primero... ...sueño tus manos y me hace sonreír, de tus ojos hermosos... ...todos los días son oscuros sin ti, pues necesito tu regreso... ...vuelve a mí, cuídate a mí, cuídate a mí, cuídate a mí... ...y me dejaste perdiendo la vida sin ti... ...por favor regresa... ...regresa ya, por favor mi amor dame tu oportunidad... ...mi vida ya ha perdido su normalidad... ...por favor regresa... ...en ti no me pide... ...por favor regresa... ...por favor regresa... ...en ti no me pide... ...en ti no me pide... ...en ti no me pide... ...supido una vida sin ti... ...en ti no me pide... ...cuando te recuerdo... ...recuerdo el momento en que te conocí, también el beso primero... Sueño tus manos y no sé sonreír, dame tu soplía y te regreso Todos mis días somos puros sin ti, pues necesito tu regreso Vuelve a mí, mira que estoy muriendo, por favor vuelve a mí Mira que estoy muriendo, la verdad es sin ti Por favor regresa, regresa ya, tú sabes mi amor, dame tu oportunidad Mi vida ya ha perdido su normalidad, por favor regresa Hasta luego señores, hasta luego señores, hasta luego señores Vuelve a mi gente que anda por ahí velando señores, pasando la rica